Ya estamos sobre las 4, no, las 4 no, en realidad pasaron 34 desde las 2 de la tarde. Mira, que tomamos mate con las empanadas. Eso que no empezamos todavía el festejo, pero bueno, ahí estamos, vamos hasta las 4 de la tarde en este recorrido especial de los 10 años del provincial y ya saludando al director de nuestra emisora, Franco Bañato, a quien agradecemos la gentileza también de sumarse a estos festejos. ¿Cómo te va, Franco? Un gusto saludarte, ¿cómo andas? Hola, hola, Marcelo. Hola, Franco, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Carolina, ¿cómo estás? ¿Quién está en la mesa? Estamos con Carolina, aquí compartiendo. Bueno, les mando un saludo y en el control, ¿quién está? En el control está Juan Antonio, Juan Antonio Quiroga, en la operación de toda la producción y todo el equipo. Bueno, a todos los que están en la radio ahora festejando los 10 años del provincial, un saludo muy grande y a ustedes, naturalmente, Marcelo, las felicitaciones. Bueno, te agradezco y te agradezco fundamentalmente el hecho de permitirnos continuar este recorrido en ese concepto que tiene la radio y que se produce en gran parte de su programación que era de llegar a distintos puntos de la provincia y la de fundamentalmente escuchar a los bonaerenses, desde cada una de las temáticas que hay, ¿no? Aquí particularmente vamos por una que va por las historias de vida y por el quehacer de la provincia. Pero bueno, agradecido en nombre de todo el equipo por ello. Bueno, pues para nada. Para mí me parece que es un poco el objetivo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La amplitud modulada de Radio Provincia es una radio que, además de toda su historia de 80 años, se debe a los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires. Y nosotros vamos a trabajar profundamente en este concepto de perfilar los contenidos de su programación hacia los temas que son de interés común de los bonaerenses, en sus particularidades, en cada región, en cada distrito, en cada ciudad, en cada pueblo. Pero me parece que es nuestro deber central estar y contar y, sobre todo, tener la sensibilidad de escuchar las cosas que hacen al día a día de los bonaerenses. Siento que así, bueno, en ese recorrido que se hace y del cual, bueno, vos también lo has hecho y tu presencia en distintos ámbitos de la provincia y demás, es tan grato poder charlar. Yo creo que es como una charla, ¿viste? El programa de eso se trata, de tratar de conversar con la gente, con los bonaerenses, de que cada uno va contando quizás historias parecidas, quizás las historias de los pueblos de la provincia están todas atadas, aquel tren que llegó y después aquel tren que se fue, pero digo, tienen sus matices y cada ciudad, cada partido, cada pueblo, cada paraje tiene cosas para contar realmente muy interesantes. Eso es lo que hace grande a una provincia que digo que es como un país, ¿no? Además hay una cuestión que hace a la gratitud, ¿no? De los bonaerenses, con respecto a los medios de comunicación que no están anclados en su localidad. Porque en general las radios que están en cada ciudad toman el quehacer cotidiano como algo central. Pero las radios que no están ubicadas en esa localidad en particular, en general, van a las localidades, chicas o grandes, cuando hay un problema, cuando se produce una catástrofe, una tragedia, un hecho de conmoción policial, en general los lleva la mala noticia. Y agradece mucho el bonaerense cuando un medio como Radio Provincia, en este caso, y tu programa, se acerca a cada localidad o a cada región, no por una mala noticia que hay que cubrir, sino por algo que hay que destacar, ¿no? Y eso, aunque después uno no vuelva tan seguido a cada localidad, pero bueno, ese gesto de cercanía queda, ¿no? En la gratitud del bonaerense. Sí, tal cual. Es algo que muchas veces uno lo percibe, ¿no? Porque efectivamente mucha gente dice, ah, pero no vienen por la muerte de alguien o alguna situación en particular, siempre desde ese rubro de la mala noticia. Y ahí está lo interesante, porque en realidad nosotros lo que hacemos es ir a buscar a los bonaerenses, a que nos cuenten, ir a buscar a sus artistas para que interpreten lo que hacen, a sus historiadores para que nos cuenten la historia. Y me parece que ahí está la idea, ¿no? Y el concepto de esto de escuchar a los propios habitantes de la provincia de Buenos Aires, los cuales por allí algunos son oyentes y otros los vamos transformando en oyentes a medida que vamos haciendo el paso, ¿no? Décime, Marcelo, en esta primera década del programa, ¿no?, del Provincial, son diez años consecutivos en una misma emisora, con un mismo espíritu. ¿Cuál fueron los, para vos los hitos, los momentos, así como que marcaron estos primeros diez años? Yo creo que el programa que a mí me cautivó mucho, lo nombrabas un ratito, fue en Tres Argentos, en el partido de Carmen Dareco. Y fue uno de los primeros, ¿eh? Fue en el año 2007, era invierno, nosotros arrancamos en abril, así que no sé si teníamos diez programas en el aire. Llegamos allí, recuerdo claramente, frente a la estación, de un tren que, bueno, ya no pasa, y era la primera vez que una radio iba al lugar, iba a ese pueblo. Incluso hasta me acuerdo que nos sacaron una foto con todo el equipo y nos prometieron que esa foto iba a estar en la municipalidad de Carmen Dareco. Nunca fui a ver si estaba. Pero recuerdo eso, como que esa misión de la cual miramos diez años después, seguimos hablando, pero que yo no involucro solamente a este programa, sino que hago extensivo a toda Radio Provincia, en esa misión de llegar a cada municipio para contar lo que está sucediendo y para escuchar. Lo íbamos cumpliendo ya de entrada, y eso fue muy gratificante. Ese fue uno de los puntos destacados. A mí quedó como el programa. Si vos me vas a elegir un hecho puntual, es ese. Después, por supuesto, hay mil anécdotas, pero para responder a lo que vos me consultás, ahí me parece que está el resumen perfecto de la historia de este programa. Sí, además sos un especialista, porque no hay muchos comunicadores que tengan esta consecuencia de daños tratando de ilvanar el perfil bonaerense, que es tan difícil, por su particularidad, la provincia me refiero, a poder contarla, hablar de su ADN. Diferente, no sé, a Córdoba, a los santafesinos, a los puntanos, ni hablar de los patagónicos, o la gente del noroeste de la patria, que tiene sus particularidades, sus comidas. Perdón que está pasando un avión. Dale, dale tranquilo. Por su fe popular, su paisaje. La provincia de Buenos Aires es particularmente difícil de contar en pocas letras, ¿no? Sí, yo sé que en general, en la vida, soy respetuoso, digo, pero particularmente en este espacio, yo soy muy respetuoso de cada habitante de cada región. Y me saco ese traje que uno tiene, aunque por ahí no lo quiere ser, ¿no? Porque está enojado con los porteños, digo, pero esa cosa del porteño, del capitalino, y escucharlos y tratar de, al menos en el rato que uno está, o escuchándolo por un teléfono o hablando personalmente desde una ciudad, llegar a meterme en esa vida diaria de esa gente, y no con ese concepto de ir con el que uno se sabe todo y conoce todo. Y, bueno, en las pequeñas historias también están las grandes historias, ¿no? En esas historias mínimas, como alguna vez hizo una película, sin dudas está todo para contar. Pero por sobre todas las cosas, a respeto, yo vengo de un pueblo de Salto, abatido ahora por las inundaciones, y si bien me fui de muy chico, nunca perdí esa esencia de pueblo. Y, bueno, trato de transformarla en una entrevista o charlando con la gente. Insisto, acá no sé si hacemos entrevistas. Yo no sé si este es un programa cultural, si es un programa turístico, si es un programa de actualidad. Es una conversación que hacemos con los bonaerenses todos los sábados. Y sale de esa charla muchas cosas. Bueno, yo siempre digo que la radio es, básicamente, entre otras cosas, hábito y costumbre, ¿no? Después de diez años, lo que están hoy celebrando ustedes, Misiones Ininterrumpidas, ya generaron un hábito y una costumbre de mucha audiencia de los sábados que está acostumbrada a escuchar a los poetas, a los músicos, a los escritores, a los hacedores de las distintas regiones que hacen a la provincia de Buenos Aires. Por eso, no quiero sacarte más tiempo, pero me uno al saludo de todos los oyentes. Y, bueno, ojalá que sí. Te agradezco, Franco, y te mando un gran abrazo. Y gracias por estos minutos con la radio, ¿eh? Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Franco. Franco Baniato, director de Radio Provincia, precisamente contando también su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.